¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, hoy día estoy así como que no peinada porque pues estoy con el cabello mojado y estoy dejando que se seque así a lo natural, sin utilizar pues este... un asecador y eso. Y bueno, hoy como vieron por título chicas es un video sobre unas ofertas que compré en la tienda esta Shimamura y Abail y bueno, para chicas que están aquí en Japón les va a encantar porque yo la verdad no soy de las personas de que gasta en cosas como que... cosas de marca o ropa de diseñador y cosas, no soy así. Simplemente pues como yo siempre he pensado que la ropa no te hace, solamente que te viste y ya si quieres date a tu gusto o te lo das y bueno, ya depende, ¿no? Este, yo la verdad me encanta vestirme cómoda, en ocasiones sí me gusta como que tal vez vestirme bien pero no mucho chicos, ustedes mismos ven que aquí en Japón a veces no se hace mucho... no hay tanta ocasión como para poder lucir, como que para poder proyectarte, arreglarte. A lo mucho siempre lo hago en mis videos y mi maquillaje y eso pues, ¿no? Pero bueno, me fui a la tienda Shimamura y Abail y encontré unas ofertas que la verdad pues yo las agarré porque no soy de comprar cosas tan caras ni nada. Por ejemplo, me compré esta blusa que lo único que, bueno, me queda muy grande en las chichis es manga tres cuartos, me gusta porque suelta, yo me siento cómoda con esta ropa, tal vez a algunas no les va a gustar pero a mí me gusta porque yo me siento cómoda. Y lo único pues que es muy grande para mi chichi porque es de la comprenda y a L y bueno, es la que encontré ahí, entonces siento que es muy grande, como que esta parte me sobra demasiado pero bueno, no importa. En la parte de acá trae como si fuera algo más lisito, como si fuera un sujetador o algo así, lo sujeta pero lo que me gustó fue que en la parte de atrás lleva como para amarrar o sea, si quieres más apretadito, pues lo pones más apretadito. Aunque tal vez creo que va a parecer una embarazada, pero no importa. Y en la parte de acá abajo trae como una pequeña saldita o algo así. Pero bueno, me gusta porque bueno, lo puedes ponértela con la ropa que tú quieras, la verdad. Y este me gustó porque me costó unos nueve dólares y estaba como unos veinte pero bueno, como ustedes saben, cada vez que cambian de temporada la ropa y todo eso como ya estamos entrando en invierno, lo están rematando. Y como yo pues llevo ahí de viaje, pues lo estoy comprando para tener ropa más cómoda y no estar como que, así como que, ay no, se me va a ver el rollo o cosas así. Entonces prefiero algo así como esto, o sea, suelto, cómodo y también lo bueno que es barato. Esta otra de aquí también me gustó. Me gustó por este detalle que en la parte de las mangas es como unas alitas. Y lo que me gusta es que a la hora de ser así pues no se te nota el rollito que a veces nosotros ya cuando somos mamás a veces tenemos de que los rollitos de acá de los brazos se nos ven. Y eso es algo un poquito incómodo. Y bueno, este de acá es un material como de lanita o tejidita o algo así, pero delgado. Este de acá, bueno, yo me lo compré aquí y bueno, ¿cuánto me habría costado? Creo que me costó, no sé si me equivoco, creo que me costó 5 dólares, creo. Esta de acá me gusta porque mira, al menos te forma un poquitito en esta parte, en esta parte de acá. Ahorita yo no tengo nada de faja, chicas, porque bueno, estoy con el pantalón de cintura alta y bueno, este al menos me sujeta un poquito a los rollitos. Entonces, esta de acá me gusta porque la siento bien suave, no está apretada. Y la verdad pues me gusta porque estoy cómoda con esta ropa. Y bueno, siento que cae bonito hasta con el labial que llevo puesto, no sé, pero me gustó. Este más así como que más suelta y bueno, más cómoda también. Y la verdad yo lo adoré, porque miren, es de la gatita Mari y estoy muy enamorada de esta porque parece un vestidito incluso. O sea, te la puedes poner como un vestidito y con unas botitas, creo que quedaría muy lindo. Este, yo luego les voy a hacer un maquillaje así como que para acompañar este outfit, que la verdad me encantó. El detalle que más me agradó fue que la parte de acá trae estas de aquí. La verdad que lo adoré, chicas, completamente. Me gustó mucho que trae estos pasadores aquí. Está muy linda, la verdad que pensé que no me iba a agradar, pero sí. O sea, hasta incluso parece como tipo vestido. Porque aquí en Japón tienen bastante la manía de que cuando se ponen algo suelto o grande, lo usan como vestido y con botas nada más se lo ponen. Y la verdad que voy a hacer un look de esa manera. Me gusta porque me siento cómoda, porque a pesar que no llevo faja, me siento bien. En la parte de acá tiene su lacito. Miren, y tiene en la parte de acá abajo, tiene dos fierritos como para que tenga esa caída. Y la verdad que me agradó muchísimo. Miren, está muy linda. Esta de acá me costó unos 19 dólares, porque como es de estas colecciones de Disney y eso, sí te cuesta un poquito más, pero otras veces hay cosas mucho más caras. Y esta de acá fue la más cara que compré. Esta de aquí la compré en talla 2L, porque de verdad me agradó comprarla, que sea grande, porque miren, me gusta. Porque incluso la puedes usar como un vestidito, ¿ven? La puedes usar como un vestidito y con unas botas. A mí me gusta bastante, es así, de esta manera. Me agradó mucho esta champita, de verdad. No sé cómo le llamen a ustedes, pero está muy bonita y siento que la puedes combinar con lo que te quieras. Les voy a mostrar. Esta de aquí la compré en la tienda Shimamura. Y son estas balerinas. Estas balerinas, acá está, me costó 5 dólares, 500 yenes. Creo que en un dólar sería menos todavía. Sería como 4 dólares y poquito. Miren, me costó 500 yenes. Y la verdad está bien barata, porque miren, son unas balerinas de Betty Booth. Yo aquí en Japón soy L. Y me agradaron porque son negras, porque de esta manera puedes combinarla con lo que tú quieras. Puedes ponértela con unos pantalones jeans, con lo que tú quieras, con unos shorts, con un vestido. Y la verdad, pues me agradaron muchísimo estas balerinas de 6, chicas. Están bellas, porque acá, miren, acá trae a Betty Booth. Y acá está trae su nombre y un labial. Y la verdad que dije, no lo voy a pensar. Era el único par que había. En la tienda Shimamura de Toyokawa, donde yo vivo, pues está súper cerquita. Y me agradaron muchísimo estas enseñanzas, chicas. La verdad que estoy completamente enamorada. Y estas me las voy a llevar para mi viaje, porque están muy buenas. Otra tienda que se llama Abail. Agarré unas tres cositas, creo, si no me equivoco. Es esta blusita que es un poco transparente. Pero bueno, me gusta porque es sueltita y la puedes utilizar con un pantalón cintura alta. Me gustó mucho esta, aunque la verdad, por ahora mi favorita es esta la que tengo acá. Ay, no me la quiero que ni quitar. Pero está muy linda. Y esta de acá, bueno, la vamos a probar. Es sueltita y tiene como que el cuello hasta arriba. Bueno, no me favorece mucho, pero bueno. Es así. Yo la estoy poniendo con un pantalón cintura alta. Este es así. Tiene transparencia. Y bueno, yo lo estoy acomodando como que para que no se me vea mucho la chichi. Y bueno, ya tú lo puedes poner con un brasier algo similar o un color nude. No lo sé, para que no se note demasiado. Y lo que me agradó fue que trae como estas sombreritas de acá como que hace para que se vea como que bien, ¿no? No sé, la postura como que la cómoda hace que se vea diferente. Este, bueno, me gustó esta de aquí. Y bueno, este, como les digo, me costó 5 dólares. Y bueno, está bien porque me gusta. Porque para el calor que hay en Perú, chicas, créanme que allá parece un horno. A mí, a yo que he estado allá, la verdad no sabía en dónde meterme. Porque la verdad que hace mucho calor. Y bueno, yo estoy llevando ropa así como que la pueda utilizar, la verdad, ¿no? Y bueno, la verdad que sí me gustó esta chica. Solamente pues le cambiaría de brasier. O bueno, no sé si ustedes lo ven con este brasier. Pero me gusta cómo se ve con esto. Mi esposo me escogió esta. Espérenme que le baje la luz del otro lado. Ok. Este, mi esposo me escogió esta. Dice que estaba bonita. Así que yo le hice caso. Esta la eligió mi esposo. Ese es un color gris. Un color plomito. Y viene así. Viene como que se ve en los hombros. ¿Vieron? Y es de algodón. Así que vamos a ver qué tal. Vamos a ver si mi esposo tiene buen gusto. Esta es la blusa que escogió mi esposo. Se ve en los hombros. Y lleva unas letras. La verdad no sé ni qué dice ahí porque ni siquiera me asome a verlo. Pero viene así. No sé ustedes cómo lo ven. Pero es sencillita. Tiene incluso como unas pinzas en la parte de acá. O sea, de afuera hacia adentro. Creo que eso hace que como que deforme un poquito, creo yo. Pero bueno, chicas. Así es como. Esta es la que me eligió Juan. Así que. Vamos a ver qué tal. Pero no sé. No sé qué tal piensen ustedes. Pero está bonita. O sea, sencilla. Me gustó porque al menos no me aprieta. Eso es lo bueno. Porque la verdad. Tener algo que te apriete. Es algo súper incómodo. Súper incómodo la verdad. Entonces prefiero tener algo. Que me sienta bien yo misma. Y sin tener que estar. Como que aguantándome el aire. Cosas así. Pero la verdad. Esta sí está bien. No digo que está mal. Porque por eso yo la elegí. Dije. Bueno. Elígeme algo tú. Él me eligió esta. Así que. Está bonita. No sé qué proceder acá. Pero. Está bonita. Ay, Sasha. Agarré unas tenis. Que con esto voy a lograr mi sueño realidad. ¿Por qué? Porque ustedes saben que yo soy chaparrita. Como me llaman. O soy chatita. Soy chiquita. Soy pequeñita. Enana. Como le quieran llamar. Y me compré unas tenis. Un poco sutiles. Me costaron 19. También igual. 19 dólares. Ahí está. Como que 19. Estaba barata. A comparación. Son unos zapatos así. Grandes. O sea. No pesa. O sea. Lo que me gusta es que no pesa. No voy a estar como si estuviera levantando un ladrillo en cada pie. Y esta me gustó porque son blanquitas. Y tiene una plataforma bien alta. Desde aquí. Bien alta. Pero me gusta porque. Yo me las probé antes de comprarlas. Claro. Y lo que me agradó fue que no me sentí nada incómoda al caminar. Porque las puedes probar antes de comprártelas. Y me gustó porque son blancas. Me las puedo poner con lo que yo quiera. Con zapatillas especialmente. Bueno. Con pantalón. Me agrada porque. Aquí voy a alcanzar al Juan para poder darle un besito. Ya sin tener que estar como que levantándome o que él se agache. Entonces ya. Con esto ya cumplo mi sueño. Pero la verdad si me gustaron. Si están bonitas. Hasta incluso le puedes cambiar los pasadores de color. No sé. Le puedes poner lo que tú quieras. Pero a mí me gustaron bastante estas de acá. Son unos tremendos zapatones. Pero se ven bonitas. Se ven muy bonitas. La verdad que acá en Japón utilizan cada cosa que ustedes vieran. Esto no es nada. Pero es que la verdad. Hay cosas que utilizan mucho más grande que esto. Y me gustó bastante. Porque la verdad si se ven bonitas. No sé ustedes chicas. Me dirán que estoy loca. Pero a mí me gusta. Sí. Chicas eso sería todo. Espero que les haya gustado. Bueno este. La verdad pues a mí me gustaron todas las prendas. Una más que otra. Y mi favorita fue la de la gatita Mari. Y estas otras son como para utilizarla más así. Cuando quiera. Cualquier ocasión la verdad. Y bueno chicas eso sería todo. No es la gran cosa. No son las super compras. Pero eso fue lo que yo compré. Y la verdad me gustaron. Las zapatillas están súper cómodas. Ahorita la tengo puestas. Y la verdad que están muy bonitas. A mí me gustaron bastante. Porque mi esposo se reía. Me decía. Oye que vas a parecer. Vas a parecer que tuvieras parada en dos ladrillos. Pero no. Yo no la siento súper rara. Y la verdad que a mí me encantó. Así que chicas. Espero que les haya gustado este videito. De unas compras pequeñas nada más. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Y cuídense mucho. Si ustedes quieren más videos. O cosas así. Como que. Que no sea mucho maquillaje. Y que sea como que. Combinarle con otras cosas. Bueno. Sería un gusto. Así que chicas. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye bye.